Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Conoces a este tipo, verdad? Pues sí, se trata de Albert Einstein, un físico nacido en Alemania, el 14 de marzo de 1879, y que murió en Estados Unidos, el 18 de abril de 1955, a los 66 años de edad. Pues bien, este señor, fue un matemático y físico, que desarrolló las teorías especiales y generales de la relatividad, y que en 1921, ganó el Premio Nobel de Física, por su explicación del efecto fotoeléctrico. Interesante, ¿verdad? Pues bien, este vídeo, lo realizaré junto a nuestro amigo Alex Ribeiro, que como sabéis, también tiene un canal de YouTube muy, pero que muy interesante, y que os animo a suscribiros. Así que, hoy, continuamos, con sus hilos de Twitter. Y hoy, vamos a hablar, de la famosa teoría de la relatividad. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Está claro, que Albert Einstein, es uno de los científicos, más reconocidos por todo el mundo. Y quizás, su trabajo, te ha dado algún que otro dolor de cabeza. Pero antes de hablar, de la teoría de la relatividad, os voy a poner un poco en contexto, para entender, por qué fue tan brillante, lo que hizo. Y lo haré con historia, como a mí me gusta. Y es que, a finales del siglo XIX, se hablaba de la existencia del éter. Sí, sí, el éter. Los científicos, creían que estaba en todas partes, y que era un marco absoluto. Es decir, podríamos medir, por ejemplo, la velocidad de las ondas electromagnéticas, al moverse por ese éter. De hecho, el éter, era, en la hipótesis, el medio, en el que se movían todas las ondas, incluidas las de la luz. Pero no había nada, que demostrase su existencia. Y por qué no, era también, un jaleo bastante importante. Y es que, la existencia del éter, implicaba, que las leyes de la física, no eran iguales, en todos los lugares. En esta teoría ya obsoleta, el éter, era una hipotética sustancia, extremadamente ligera, que se creía que ocupaba, todo el espacio, como un fluido. El término, aparece tanto, en la física aristotélica, como en la antigua teoría electromagnética, de finales del siglo XIX. Pensad, que para Aristóteles, es decir, 300 años antes de Cristo, el éter, era el elemento material, del que estaba compuesto, el llamado mundo supralunar. Mientras que el mundo sublunar, estaba formado por los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y esta teoría, duraría centenares de años, e incluso, se volvió a utilizar el término, en la época contemporánea, cuando, hacia finales del siglo XIX, Maxwell, propuso, que la luz, era una onda transversal. Y como parecía, difícilmente concebible, que una onda, se propagase en el vacío, sin ningún medio material, que hiciera de soporte, se postuló, que la luz, podría estar propagándose, realmente, sobre una hipotética sustancia material, para la que se usó, nuevamente, el nombre de éter. Debido, a algunas similitudes superficiales, con la hipotética sustancia, de la física aristotélica. Porque, según se pensaba entonces, debido a que la velocidad de la luz, dependería, de la densidad del medio, siendo en general, más lenta, en medios más densos, se propuso, que el éter, habría de tener, una densidad ínfima, y además, un gran coeficiente de elasticidad. Esta explicación, estaba presente, en los tiempos de formulación, de la teoría del campo electromagnético, por Maxwell, pero también, por Lord Kerwin, e incluso, por Nikola Tesla, en el que, el concepto de éter, se incluía, de manera semejante, al moderno concepto, de campo electromagnético. Pero es que, además, los experimentos, no apoyaban, la existencia del éter. Así que, ¿qué hacían los físicos? Pues suponían, que sus experimentos, estaban mal. Pero ojo, que aquí, aparece Einstein. Y es que aquí, Einstein fue diferente, fue revolucionario. Einstein hizo lo contrario. Él dedujo, que sus experimentos, eran correctos, y que era, la teoría, la que estaba mal. Para Einstein, no había éter alguno. Dicho esto, ahora, podemos hablar, de la teoría de la relatividad. Aunque, lo cierto, es que, se compone, de dos teorías. Una, la publicó, en 1905, cuando tenía, aproximadamente, el aspecto de esta imagen. Se trata, de la teoría de la relatividad especial, y se aplica, a un caso muy concreto. Solo se aplica, en el caso, en el que, nos movemos, a velocidad constante, en línea recta, y en ningún, otro caso. Y se basa, en dos principios. Primero, el principio, de la relatividad, que dice, que todas las leyes, de la física, no cambian. Es decir, son las mismas, en todo el cosmos. Y segundo, la velocidad de la luz, es la misma, para todos los observadores, sin importar, su movimiento. Ahora, fíjate en esta imagen, porque es un caso práctico, para ilustrar, la relatividad. Lo explicaré por pasos. Supongamos, que tenemos, dos naves, con astronautas, en su interior. En una de esas naves, estás tú, vamos, porque lo dice JJ, y ya está. Y en la otra nave, un astronauta, que te está viendo, así, rollo gran hermano. Los dos, tenéis, un reloj a bordo, que funciona perfectamente. Además, tú tienes, un láser, y dos espejos. Un espejo, está en el techo, y el otro, en el suelo. El llamado, detector. Tú, te pones entre ambos, apuntas, hacia arriba, y enciendes el láser. La luz, sale del láser, rebota, en el espejo superior, y toca, con el espejo inferior. Tarda un tiempo mínimo, en suceder, desde tu perspectiva. Pero, tú, desde tu perspectiva, eres incapaz, de saber, si estás en movimiento, o si estás quieto, en algún lugar del espacio. Pero, en cambio, no es así, para el otro astronauta. El otro astronauta, está viendo pasar tu nave, a una velocidad del 50% de la velocidad de la luz, mientras tú, sigues haciendo este proceso, de encender el láser, e iluminar, los dos espejos. Lo que para ti, es una línea recta, para él, se convierte, en una diagonal, hacia adelante, de un espejo a otro, y de kilómetros de longitud. Y lo que para ti, es casi instantáneo, es decir, el tiempo que tarda la luz, en recorrer, tu distancia, de apenas, un par de metros, para él, dura segundos. Los dos, estáis de acuerdo, en que, como decía Einstein, la velocidad de la luz, es constante. Así que los dos, tenéis resultados diferentes. Para ti, la luz ha recorrido, pongamos, dos metros, en una fracción de segundo. En cambio, para el otro, kilómetros, en segundos. Pero, para los dos, hay una cosa, que no cambia. Ahora, la luz, se mueve, exactamente, a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, no es exacto, en realidad, son 299.792,458 kilómetros por segundo. Pero bueno, podemos redondear. Entonces, te das cuenta, de qué ha sucedido, entre esas dos naves. Desde la perspectiva del otro astronauta, tu tiempo, ha pasado, mucho más despacio. Porque algo, que para ti, ha durado, solo una fracción de segundos, para la otra nave, ha sido de segundos. Este fenómeno, es la dilación del tiempo. Cuanto más cerca de la luz, para los observadores externos, más lento, pasa el tiempo para ti. Eso sí, para ti, a esa velocidad, el tiempo parece transcurrir, de manera normal. Solo verás, que no ha sido así, al compararte, con la gente, que no iba a la mitad de la luz. Así pues, la teoría de la reactividad especial, nos dice, que el tiempo, y el espacio, están íntimamente enlazados. Pero aún, hay más. Este tipo, es Hendrik Anton Lorenz, y no es, ni mucho menos, tan conocido, como Einstein. Pero es el autor, de la transformación de Lorenz. Y es la persona, que nos permitiría, calcular, que en el caso, de esas naves en movimiento, la velocidad de la luz, es idéntica. Además, la luz, tiene una particularidad, un tanto extraña. No podemos añadir, nuestra velocidad, a la suya, ni tampoco, restársela. Porque no funciona. Si tú vas en un coche, a 60 kilómetros por hora, y otro se mueve, en tu misma dirección, a 80 kilómetros por hora, está claro, que se aleja de ti, a 20 kilómetros por hora. ¿Verdad? Pues eso, con la luz, no sucede. Curioso ¿no? En aquella época, Einstein también creó, su famosa ecuación, E igual a mc elevado al cuadrado. Es decir, la energía, es igual a la masa, por la velocidad de la luz, al cuadrado. Por lo tanto, la energía y la masa, están ligadas. Una, se puede transformar, en la otra. Y cuanto más te acerques, a la velocidad de la luz, más masa tendrás. Y ahora, falta mucha más energía, para acelerar, aún más. Y claro, es imposible llegar, al 100% de la luz, si tienes masa. Pero en cambio, si podrías ir, al 99,999 de la velocidad de la luz. Así que, la teoría de la reactividad especial, nos permite establecer límites, y comprender, cómo funciona, una parte fundamental del cosmos. Pero en 1915, Einstein se sacó de la manga, otro trabajo, la teoría de la Relatividad General, que nos permite explicar, qué es la gravedad, en el espacio-tiempo. Que ya hemos visto, que ambos, están ligados íntimamente. Pero Einstein, comprendió, que en todo este marco, la fuerza de la gravedad de Newton, no terminaba de encajar, satisfactoriamente. Por ejemplo, en primaria, nos enseñan una gran mentira. Aunque es una mentira piadosa. Porque como explicación, de andar por casa, sirve. Y es que, los maestros, nos dicen, que la gravedad, es una fuerza. Pero resulta, que no es así. La gravedad, no es ninguna fuerza. Es el producto, de la curvatura del espacio-tiempo. Os lo intento explicar. Fíjate, en estas dos líneas, son paralelas, y seguirán paralelas, durante todo el recorrido. ¿Verdad? Y en este caso, sin embargo, parece que algo hace, que A y B converjan. Podríamos decir, que es la fuerza de la gravedad, empujando a ambas. Pero hay, una tercera posibilidad. Otra perspectiva diferente. Donde, con ambas líneas, moviéndose, de forma recta, convergen. No es brujería. Es una propiedad, del espacio-tiempo. Los objetos muy masivos, como una estrella o un planeta, lo curvan a su alrededor. Así que, cuando estamos cayendo, al centro de un planeta, no hay nada empujándonos. Simplemente, estamos siguiendo, la propia curvatura, del espacio-tiempo. Hay una frase, que lo resume muy bien, y es de John Archibald Weller. El espacio-tiempo, le dice a la materia, como moverse. La materia, le dice al espacio-tiempo, como curvarse. De esto, además, se deducen cosas, como la existencia de agujeros negros, que sucede, en el espacio-tiempo, con un objeto, muy masivo. O de otras cosas, como las ondas gravitacionales. Que por cierto, tenéis un vídeo aquí, muy chulo. Como habéis visto, la genialidad de Einstein, fue múltiple. En primer lugar, no solo comprendió, que era la teoría, la existencia del éter, la que estaba mal, y no, los resultados de sus experimentos. También descubrió, que la velocidad de la luz, en el vacío, es constante. Que el espacio, y el tiempo, están ligados íntimamente. Que la energía, y la masa, son parte de uno mismo. Y que entender el universo, es un jaleo, de tres pares de narices. Y es que, como habéis visto en este vídeo, estos conceptos, no son nada fáciles, y requieren, de una imaginación importante, para entenderlos. Pero por todo esto, Einstein, es, seguramente, una de las mentes, más brillantes, que ha tenido la humanidad. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y la colaboración con Alex Ribeiro, me lo podéis poner, en los comentarios. Y vosotros, seguirle rápido, en Twitter y en YouTube. Es un crack. Por mi parte, me lo he pasado super bien, como siempre. Y si queréis, seguiremos con la colaboración. Ya sabéis, ponédmelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.